Vamos a balancear esta ecuación química por el método de tanteo y error. Balancear en términos generales, recordemos, consiste en buscar unos números preferiblemente enteros que debemos colocar delante de las fórmulas de cada reactivo y de cada producto de tal manera que la cantidad de cada átomo, de cada elemento químico presente en la reacción sea igual al inicio y al final, es decir, la cantidad de cada elemento en los reactivos debe ser igual a la cantidad de cada elemento en los productos. Esto en función de una ley o principio que se llama ley de la conservación de la materia, que es la ley que rige el balanceo de las ecuaciones químicas. Para balancear entonces por tanteo lo primero que sugiero es identificar todos los elementos químicos diferentes que intervienen en la reacción. En este caso intervienen el litio tanto al inicio de la reacción como al final de la reacción, es decir, en reactivos y en productos interviene el oxígeno al inicio de la reacción y al final interviene el hidrógeno tanto al inicio como al final de la reacción e interviene el fósforo al inicio y al final de la reacción. Identificados los elementos químicos vamos a listarlos en el siguiente orden. Primero los metales, luego los no metales, luego el hidrógeno y por último el oxígeno. Interviene entonces como elemento metálico el litio, como elemento no metálico distinto a hidrógeno y oxígeno interviene el fósforo, interviene el hidrógeno e interviene el oxígeno. Vamos a empezar por el átomo de litio. Vemos que el litio acá al inicio de la reacción solo está una vez, mientras que al final de la reacción en productos hay tres átomos de litio. Para que quede balanceado entonces basta asignar un número acá adelante de tal manera que multiplicado por una vez que está el litio queden también tres átomos. De esta manera tres por una me da tres átomos en los reactivos o al inicio de la reacción y ya tenemos tres en productos. De esta manera queda balanceado el litio. Hacemos un procedimiento similar con el fósforo. En reactivos solo hay un átomo de fósforo. En productos hay uno solo, por lo tanto ya está balanceado. Con el hidrógeno miremos qué pasa. Con este tres que ya asigné acá se afectan estas cantidades, inclusive la del hidrógeno. Tres por uno, para sacar el total, tenemos que esta sustancia aporta tres. El siguiente reactivo que también participa en la reacción también aporta tres átomos para un total al inicio de la reacción de seis hidrógenos. Tres que aporta el primer reactivo más tres que aporta el segundo. Si me voy a productos, vemos que solo hay dos aportados por el agua. Busco un número, un coeficiente, un número que multiplicado por dos me dé lo que necesito. En este caso seis. Ese número es el tres. Y de esta manera obtenemos seis átomos de hidrógeno también en producto. Chequemos por último el átomo de oxígeno. Con este tres también se afecta el oxígeno en este primer reactivo. Tres por uno, tres. Y el segundo reactivo me está aportando cuatro átomos. Es totalizo. Y tengo así, tres más cuatro, siete átomos de oxígeno en reactivos. Si me voy a producto, verifico y vemos que en este primer producto hay cuatro oxígenos. Y el segundo producto que es el agua, por ese tres que ya puse adelante, me está aportando entonces tres por un átomo de oxígeno. Uno por tres o tres por uno me dan tres para un total de siete átomos de oxígeno en productos. Y de esta manera ha quedado balanceada la ecuación por el método de tanteo y error. En este segundo ejercicio vemos que participan el aluminio, el oxígeno, el hidrógeno y el azufre. Tanto en los reactivos como en los productos. El orden de balanceo entonces vuelve y recomiendo metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. En este caso vamos con el aluminio en primer lugar, luego con el azufre, el hidrógeno y por último el oxígeno. Empezamos entonces el conteo con el aluminio, vemos que hay un solo átomo en reactivos y en productos vemos que hay dos, está desbalanceado. Hay dos átomos en productos, me ubico en el lado de la reacción donde hay deficiencia de aluminio, en este caso en reactivos, y busco un número para poner delante de la fórmula que multiplicado por uno me dé lo que necesito, que son dos átomos. Entonces ese número es el dos, toda vez que dos por uno me da dos. Queda balanceado el aluminio. Miremos entonces en segundo lugar el azufre, en reactivos solo hay un átomo, en productos hay uno acá adentro, por el tres fuera del paréntesis y afecta. Hacemos la multiplicación uno por tres o tres por uno, tenemos tres, me ubico en el lado de la reacción donde hay deficiencia de azufre, en reactivo nuevamente y busco un número para poner delante de la fórmula que contiene el azufre, que multiplicado por uno me dé lo que necesito, que son tres. En este caso tenemos el número tres, tres por uno, tres y queda balanceado el azufre. Continuemos con el hidrógeno, vemos que este primer reactivo aporta un uno acá dentro del paréntesis, por el tres de afuera se afecta y con el dos de adelante también. Hacemos simplemente una multiplicación sucesiva, tres por una por dos o dos por uno por tres, en cualquier orden y nos da seis átomos de hidrógeno. Este reactivo también aporta hidrógeno, debemos sacar el total, tres por dos o dos por tres, tengo seis adicionales, saco el total en reactivos y obtengo una cantidad de doce átomos de hidrógeno al inicio de la reacción. Me voy a productos, el único producto que aporta hidrógeno es el agua, busco un número que multiplicado por dos me dé lo que necesito, que son doce, ese número es el seis y verifico seis por dos, doce, quedó balanceado así el hidrógeno. Por último verifiquemos el oxígeno, tenemos un átomo de oxígeno acá dentro del paréntesis, por el tres de afuera y por el dos de adelante se afecta el total. Tenemos entonces tres por una por dos, seis oxígenos aportados por este reactivo, y el segundo reactivo aporta cuatro, pero con el tres de adelante se afecta el total. Tres por cuatro, cuatro por tres, me dan doce átomos de oxígeno adicionales, para un total de dieciocho átomos de oxígeno en reactivos. Si me voy a productos, vemos que este primer producto aporta cuatro por tres, o tres por cuatro, doce, y el segundo producto que es el agua aporta un uno que hay acá, por el seis o seis por uno, adicionalmente hay seis, para un total de doce más seis, dieciocho átomos de oxígeno al finalizar la reacción. Dieciocho átomos de oxígeno en reactivos, dieciocho en productos. Y de esta manera hemos terminado el balanceo de esta ecuación. Ahora, practica lo aprendido balanceando esta ecuación. Si te gustó este video, recomiéndalo y apóyame con tu suscripción. Nos vemos. ¡Gracias!